qué tal cómo les va buenas tardes bienvenidos a imagen aquí estamos nuevamente con todos ustedes como cada fin de semana con lo mejor de estética y salud esperando que por supuesto ustedes estén muy bien del otro lado nosotros le agradecemos por acompañarnos y así arrancamos imagen vamos a mostrarle la imagen una hermosa jornada que hemos vivido junto al staff jamile rivero y también little models porque porque estamos hablando del día de la madre hemos compartido moda y un momento muy especial a través de la risoterapia y por supuesto mostrando muchísimas novedades aquí le presentamos lo que hemos vivido en esta jornada especial día de la madre hoy estuvimos un taller especial dedicado a mamá en su día mostrando nuestra nueva línea rose especial mamá e hija divina una vez más compartiendo estos talleres con jamile rivero feliz de acompañarla qué lindo bueno la temática se daba justo para lo que vos decís no una nueva colección la posibilidad de que podamos ver niñas y también las mamás con estas batas así es luciendo unas prendas que son muy sofisticada para el confort del día a día qué lindo bueno todo diseñado por vos así esto bien buenísimo estamos viendo obviamente la imagen la gente está observando todos estos detalles vos elegís los diseños los colores las telas no las texturas así es siempre estamos enfocadas en lo mejor para nuestras clientas para su comodidad y tenemos diseños muy personalizados acuerdo a la necesidad de cada cliente perfecto buenísimo entonces fabiana muchas gracias gracias a vos bueno ahora estamos con paula santuccio que estuvo participando también de este hermoso día esta hermosa tarde aquí con jamile rivero paula cómo estás hola cari gracias por estar en un momento la verdad que hemos conocido a jamile que nos invitó y este taller para mamá y qué lindo conectar con la risa que fue mi turno digamos ahora contame qué es la risoterapia porque hemos vivido lo hemos compartido pero contale a la gente del otro lado la risoterapia es una técnica psicoterapéutica que a través del juego la meditación la respiración vamos conectando con una risa falsa que a medida que va transcurriendo el tiempo sólo es genuina y disfrutamos los beneficios que tiene nuestra risa bien así que estos beneficios pueden ser desde físicos y emocionales perfecto y estos talleres que qué es lo que te permiten además de cómo deseas conectarte y cambiar esa actitud no creo que a todos nos pasa hoy que vivimos entre la ansiedad y el estrés son dos palabras que escucho muchísimo en la gente y creo que es por lo que pasa cotidianamente si entonces me voy perdiendo de esta parte creativa imaginativa lúdica que tenemos que tienen los niños entonces el taller de risoterapia es una hora hora y media en el cual te desconectas de eso que te mantiene estresado presionado y vamos a empezar a conectar con reconocer tus emociones para poder gestionarlas y conectar justamente con la risa y la emoción que despierta la risa puede ser de alegría diversión puede ser gratitud ajá también porque empezás a recordar los momentos en los cuales me reí si yo pregunto ustedes se acuerdan cuando fue la última vez que se rieron hasta que le dolieron la panza y muchas veces no no o si te vas a acordar con quienes estuviste las talleres tienen mucho más impacto cuando son de manera grupal porque la risa es contagiosa por un reflejo si es cierto entonces uno comienza a reírse se ríe el otro y se comienza a compartir esa energía de la que hablábamos en el taller bien y vos decías que empieza a digamos a generar el cuerpo endorfinas que más decía a este combo de la felicidad que conocemos como la felicidad cuando comienzo a reír me pasa lo mismo que pasa en el gimnasio así que puede tomarlo como ejercicio a bien no quiero imaginarme cómo estaría yo si no me riera serotonina dopamina oxitocina si son estos que van liberando el cuerpo en las emociones liberan químicos y entonces estos químicos nos invitan al bienestar y se habla mucho de la serotonina hoy en día y entonces así como cuando ejercicio liberó serotonina cuando me río también porque uno cree que me río es solamente de jaja y sin embargo se mueven 400 músculos es como si hicieras un masaje interno a tu cuerpo que bueno no sólo sonido no solamente lo que se escucha lo que se ve lo que siento lo que produce pues tiene gran impacto hoy la risoterapia en los talleres también en sesiones individuales bien y hablamos de risoterapia desde la década del 70 desde 1970 y ahora también he hecho algunos ejercicios de yoga de la risa que son un poco más lentos que hablamos de pranayamas y como respirar y conectar de manera un poco más lenta tal vez no con el juego tan lúdico como acaban de ver pero así con pequeños movimientos gestos hacemos muchas meditaciones y el objetivo es conectar con un estado de bienestar buenísimo ya que en esta oportunidad hemos tenido de compartirlo con los niños también esto es para todas las edades para si siempre es ideal que sea a partir de 10 años para que puedan entender las consignas que se han venido muchas veces mamá e hijos y abuelas pasa que cuando escuchan risoterapia es como eso claro y si te gusta quieres compartirlo con alguien entonces siempre me pasa que a los talleres viene una persona después trae a la mirada dicen vení vení vamos a estar en talleres coincidieron que eran muchas parejas amigos y estuvo muy lindo porque muchas veces puedo afianzar la comunicación la risoterapia también se ocupa hoy en los equipos de trabajo porque porque la risa me conecta y genera empatía y puedo generar un mejor clima laboral que bueno la verdad que excelente invitamos a la gente entonces a que se suma exactamente lo hacemos una vez por mes y si alguna empresa quiere contratarlo también estamos disponibles y gestionamos el espacio bien pueden llevarse a cabo excelente bueno gracias por estar en esta jornada a buscar y por placer por disfrutar y la ciudad bueno ya mil gracias por estar nuevamente en imagen hoy hemos vivido una tarde realmente maravillosa planeada para las mamás aquí en lo que es esta familia rivero y también del modo así es bueno un placer tenerte nuevamente ya sos de la casa cari gracias este si tuvimos una tarde fabulosa la verdad que el taller para compartir con esa persona especial que queremos mucho que nos acompañe constantemente y es para valorarlo o no si también nos divertimos mucho aprendimos muchas cosas y compartimos también este bloque mostrando la nueva colección de batas white que me pareció fabulosa las nenas combinando con sus mamás realmente un momento maravilloso que nos llevamos siempre y siempre se van a acordar te acuerdas cuando desfilamos en el taller con mi mami esas cositas que me encantan así que bueno vamos a seguir sumando momentos seguimos planificando ahora talleres se viene el especial halloween que vos también podés formar parte recuerden que a partir de los tres años sin límite de edad cari buenísimo eso es muy importante también para que la gente se anima así como ser animado también al taller de paola con la fisioterapia que fue hermoso pago bueno más allá de ser mi amiga y profesional nos ayuda a sacar todo lo que tenemos adentro no mediante la risa mediante juegos que como ella bien dice nos olvidamos muchas veces nos preocupamos por por nuestras cosas cotidianas y nos olvidamos de esto que es lo más importante de reír y tan de disfrutar y que también es parte de nuestra salud mental tal cual así que yo cien por ciento con la camiseta de pago en que se suman a sus talleres de risoterapia que realmente son excelentes y la pasamos muy bien la verdad que sí bueno te agradecemos a mí por invitarlos nuevamente para compartir esta linda tarde con todas estas personas hermosas que forman parte de estos staff y que fueron invitadas especialmente muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos en el próximo blog que seguro estimarte más te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima procesos individuales y grupales estimarte más licenciada romina luna teléfono 3816 052 841 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gabriela Costa, especialista en medicina estética. Bueno, me alegro de que estén acá nuevamente. Gracias. Y vamos a presentar un tratamiento muy especial que realmente yo recomiendo muchísimo, la mesoterapia. Mesoterapia, siempre, hacérsela siempre, todo el año hay que hacerse mesoterapia con distintas cosas, por supuesto. Claro. Ir haciendo distintas mezclas o ir poniendo lo que el paciente necesita para tener más iluminada la piel o con menos arrugas o depende de la edad de cada paciente también van a ser los componentes que vamos a usar en esas mesoterapias. En este caso sería esta mesoterapia que es de Toscani, que tiene distintos tipos de combinaciones, pero el componente fundamental es el ácido hialurónico puro. Ah, bien. Entonces, a ese ácido hialurónico puro se le adosan distintos componentes como oligoelementos, minerales, vitaminas, etcétera, antioxidantes, ¿para qué? Para que resuelvan el problema que la piel está teniendo en ese momento y de acuerdo a la edad también de cada paciente. Perfecto. O sea que se analiza bien al paciente para ver de qué manera se puede utilizar esto, ¿no? Por supuesto. De qué manera se puede utilizar, cómo se la puede combinar, cuántas veces la vamos a colocar en la piel de las pacientes, pero lo que sí les puedo decir es que el efecto de glow es inmediato. Bien. El glow es brillo, ese brillo de la piel como de joven, de la juventud, bueno, ese brillo lo logramos en la primera aplicación. Perfecto. Así que por eso las recomiendo tanto a estas mesoterapias que son muy, pero muy buenas, muy efectivas, sumamente efectivas y para saber, por supuesto, cuántas van a necesitar o cómo va a ser el tratamiento, si va a ser cada 15 días, si va a ser cada 20, si va a ser una vez por semana, necesito también ver a la paciente y hacer un diagnóstico de la piel. Perfecto. Obviamente que uno de los beneficios más importantes es el ácido hialurónico puro. Claro, eso es muy, pero muy importante, el ácido hialurónico puro, estas inyecciones son de Toscani, son importadas, realmente andan muy, pero muy bien, pero depende también del diagnóstico que uno haga de la paciente. Porque viene el ácido hialurónico puro, por ejemplo, con vitamina C, que es un antioxidante. Entonces ahí yo combato los radicales libres, entonces anda muy, pero muy bien para pieles que están fotoenvejecidas, por ejemplo, y que también las combino con el colágeno bebible que tiene vitamina C. Entonces ahí hacemos un combo y también le doy el serum, que está ahora con el 10% de descuento por el Día de la Madre, que tiene vitamina C también. Perfecto. Entonces tenemos todo un complejo y un complemento de cosas, tanto en el consultorio como para el apoyo domiciliario de las pacientes, para que todo combine con lo que yo quiero lograr, que es combatir el envejecimiento prematuro y el fotoenvejecimiento de esas pieles. Perfecto. Y bueno, de paso vamos a destacar que estos productos están con el descuento todo el mes de octubre, digamos, el mes de mamá. Exactamente. Pusimos el mes de mamá para los descuentos con el 10% de todos nuestros productos. Desde los colágenos, los productos de Zulderm, que son del laboratorio OXA, que son magníficos. Dentro de esos tenemos el producto que le da de oro, que es el show, así, es la estrella. Ah, bien. Estos productos que tienen aceite de argán y es muy, pero muy bueno. Y la verdad es que las pacientes que lo usan se enamoran de ese serum oil, que es fantástico. Y después tenemos muchos otros productos también de la misma línea que van en complemento con este o con otros productos, como blanqueadores, por ejemplo, productos con ácido hialurónico para descamar suavemente la piel. Tenemos productos que son también Hidra Intense o Hidralize, que son productos nutritivos para el día o para la noche, de acuerdo al peso que tenga cada producto. Entonces, también tenemos una muy, muy buena cantidad de productos para ofrecer para cada tipo de piel. Y también los productos que son de Duxford, que son maravillosos, que tienen un trí alurónico que tiene tres pesos moleculares diferentes. Ah, bien. Y hace que la piel también luzca mucho más iluminada. Entonces, imagínate que si hacemos una muy buena mesoterapia con estas inyecciones y además tomamos el colágeno y nos ponemos las cremas o los serums que van de acuerdo a nuestra piel, vamos a lograr efectos maravillosos. Seguro, seguro que sí. Algo que es infaltable también, doctora, que siempre hay que buscar es el plasma rico en plaquetas. Ah, eso yo lo tengo. Ya sabés vos que es mi preferido, mi caballito de batalla. Sí, es que es espectacular. Es espectacular. Es una sesión y uno ya nota la diferencia. Es más, en personas, en mujeres muy mayores, se lo hacen y notan la diferencia porque la piel reacciona y las células reaccionan a la cantidad de plaquetas que conseguimos y que logramos con nuestro plasma rico en plaquetas. Así que no se olviden de hacer sus cuatro sesiones por año, que son una por mes durante cuatro meses. Perfecto. Doctora, muy bueno lo que hemos presentado hoy. Bueno, realizar la consulta, ¿dónde? Para que tengan este tratamiento y bueno, lo que siempre mostramos aquí en imagen. Bueno, acá en Monteagudo 639, el centro médico se llama CINEA y estamos de lunes a viernes en distintos horarios que ya les pasamos por WhatsApp cuando las pacientes pregunten. Perfecto. Para que sepan, pero pueden llamar y pueden enviar WhatsApp todos los días a cualquier hora que nosotros vamos a responder en algún momento, por supuesto. Bien. Porque son muchos los mensajes que recibimos. Reiteramos el teléfono, doctora. Es 381-636-8230. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar en imagen y bueno, seguiremos seguramente mostrando más novedades. Muchas gracias a ustedes. Estimarte más. Te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima. Procesos individuales y grupales. Estimarte más. Licenciada Romina Luna. Teléfono 3816-052-841. Estimarte más. 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 Gracias por continuar del otro lado y le vamos a presentar la visita que hemos realizado a Piaf Vintage. Nuevamente estuvimos allí en un lugar realmente único y visitando a Mini Padilla. La vamos a presentar, ella es su propietaria y además nos cuenta novedades porque ustedes van a ver todo lo que ha llegado y por supuesto este lugar donde ustedes pueden tener su cita previa de lunes a viernes y la posibilidad de estar allí como nosotros hemos disfrutado de este momento y de esta manera. Aquí le presentamos esta visita a Piaf Vintage. Antes que nada, déjame agradecer a todas las chicas, a las señoras que se acercaron. Qué bueno. Que dieron tu nota, les encantó mi propuesta. No me equivoqué, la verdad, en elegirte a vos para esto. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer, la verdad que es un placer. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a las que mandaron su mensajito con su buena energía. Y bueno, acá estamos, como te digo, con propuestas nuevas. Déjame aclarar algo también. Si bien estamos a full con la moda circular, acá el 50% en la tienda es ropa con etiqueta. Y están con la etiqueta en el pechero. Impecable. Bueno, todo acá está impecable, como podrán ver, porque soy bastante obsesiva con el orden, con los colores, que esté todo así como se tiene que ver, o sea, lindo. Es verdad. Y lo bueno, miren, es que encontramos para todos los gustos, ¿no? Para lo que puede ser algo elegante, para lo que puede ser algo sport, para una joven, para una persona que por ahí le gusta vestir elegante, para ir a trabajar, por ejemplo. Para todas las edades. Sí. Tenemos remeras, musculosas, gym, chicas desde adolescentes hasta personas grandes. Y eso, o sea, tenés para el día, la noche, tenemos vestidos de noche. Divinos esos vestidos por Dios, Vivian. Qué belleza. Te gustaron. Hermoso, hermoso. Y para todos los gustos. Tenemos mucho el encaje, que es lo que se viene. Así también tenemos prendas engomadas, que usan las chicas más jóvenes. Colores. Tenemos muchos colores. Se vienen los colores. Sí. Se usan mucho los colores. La verdad que sí. Bueno, estoy la verdad contenta, agradecida. Y como te dije, mucha gente mandó su mensajito y se llegó, que dio tu programa. Y me fue muy bien. Qué bueno. En la semana del Día de la Madre estuvimos atendiendo otros días. Y claro. Aparte del viernes, por los mensajitos. Y bueno, me fue muy bien y agradecida a esto y que se va dando. Y esperemos que cada vez crezca un poquito más. Sí, seguramente va a ser así. Es más, nosotros es la segunda visita que hacemos acá a Piaf Vintage. Y no será la última. Y no, por supuesto que no. Y hemos visto un crecimiento. Nos dimos cuenta de que había más cosas, la habías ordenado, acomodado de otra manera. Es como que le vas buscando esta alternativa para cuando tus clientas vengan en otra oportunidad, seguramente ya encuentren algo más. Que descubran algo nuevo. Claro. Que les guste. Y bueno, como te digo, hay ropa para todo momento. Exacto. Exacto. ¿Entiendes? Para ir a trabajar. Tenemos blazer, camisas, estampadas, lisas. Aparte hablamos de marcas Miriam que son realmente primerísimas, buenísimas, de una calidad excelente. Que algunas ni siquiera se venden acá en Tucumán. Así es. La verdad que, bueno, eso trato, trato de destacarme en eso. De que esto no sea una compra así al azar, no sea una inversión. Como le digo yo a mis clientas y amigas, porque ya tengo nuevas amigas. Muy bien. Como decía, que se fueron contentas. Tenemos marcas muy lindas y, como digo, inversión que te va a durar. Exacto, porque son prendas únicas y realmente de excelente calidad. Y no solamente la ropa, porque como siempre, a través de imágenes mostramos los accesorios, las carteras, los zapatos. Realmente son pares muy elegantes y también para todas las ocasiones. Así es, Cari. Sí, todavía tenemos, te quiero recordar, el perchero de invierno. Con prendas únicas. Están al mismo precio, o sea, nadie... Está bueno para aprovechar. Son oportunidades para aprovechar. Oportunidades. Y bueno, como les digo siempre, las espero acá con un rico café. La verdad que sos una gran anfitriona. Siempre les cuento a las de la audiencia, las recibes, con cosas exquisitas para desgustar, para estar cómodo. Porque es un espacio para estar cómodo. Para estar cómodo. Y para realmente estar mucho tiempo mirando todo lo que tiene Acapia Fitness. Acá es como que llegan clientas y eso, escuchan música, se toman un café, se prueban, vienen, se toman un refresco, van de... Y la verdad que se van contenta, eso quiero destacar, que se van contenta, que es lo que yo quiero, para que vuelvan. Y esto es, como siempre decimos, de boca en boca. Sí, sí. También, así que más que agradecida. Buenísimo. Y como te digo, este no será la última, así que... Por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros encantados de mostrar esta propuesta de Acapia Fitness a través de imagen. Y por supuesto, ir, como vos decís, renovando y mostrando todo lo que va llegando, todo lo que se viene y todas las opciones que va a tener la gente cuando visite, por supuesto, acá el showroom. Miriam, nosotros agradecidísimos, como siempre, por habernos recibido. Por favor, gracias a ustedes. Y como siempre, déjame agradecer a Productos Parra, Gabriel Parra, Nachito Parra y mi esposa Antonio Parra, que la verdad es un compañero que me apoya en todo. La familia es fundamental. La familia, la familia, mis hermanas que estuvieron acá, las amigas, no me quiero olvidar de ninguna, así que no las voy a enamorar. Bueno, te van a ver siempre y seguramente le vas a mandar siempre los saludos, siempre presentes. Y el apoyo de la familia es fundamental para todo lo que siempre. Total, la verdad que me miman, seguro que me miman con su apoyo. Seguro. Ellos andan en busca de las cosas que me faltan y eso es fundamental. Sí, así es, y se va a ver en el crecimiento y se va a ver seguramente acá en Piaf Vintage. Sí, miriam, felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias, Cari. Un beso grande y ya seguramente nos vamos a ver pronto. Bueno, chicas, gracias y las espero acá en Piaf Vintage. Un beso grande y ya seguramente nos vamos a ver pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al final de Imagen y espero que hayan disfrutado de lo que hemos presentado hoy en el programa. Nos vamos a ver nuevamente en todas las repeticiones que tiene nuestro programa en los canales de CCC y también las redes sociales, nos encuentran como Imagen Tucumán y también los invitamos a que se sumen a nuestros más de 10.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran también como Imagen Tucumán. Antes de la despedida, los agradecimientos de siempre. Catalina Boutique en sus cuatro direcciones nos está acompañando como siempre con estos modelos, colores, todo lo que se viene en esta nueva temporada y por supuesto todos los talles también lo pueden encontrar, como decíamos, en Catalina Boutique. Estas joyas que presentamos hoy en Imagen son de Celeper Accesorios. Muchísimas gracias también por acompañarlos. Casilda con los mejores complementos para ocasiones especiales también presente en Imagen. El agradecimiento también para Macarena Ruiz Orellana por cuidar mi cabello y también para Loli Pérez en su estudio con los mejores tratamientos y los cuidados de mi piel. Muchas gracias tanto a Loli como así también a Ángela Montosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos también como cada fin de semana. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 17.30 en la pantalla del canal 12 de CCC con su programa de Estética y Salud que hemos llamado Imagen. Muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana. ¡Gracias!